¿Qué pasa con el euro? Técnicamente vemos que el cruce se ha frenado tras superar las medias de 200 y 100 sesiones y por el momento lo tenemos cotizando por encima de la zona de soporte de los 107, por donde pasa la media de las últimas 50 sesiones. Este nivel debería actuar de freno bajista junto con la zona de soporte de los 104,75. Al observar los osciladores vemos que el estocástico estaría señalando una clara divergencia bajista en la consecución de los últimos máximos, lo que nos hace apostar por un sesgo bajista a corto plazo. Del mismo modo, el precio está tensionado a la baja tras superar la parte alta de las bandas de Bollinger. Por fundamentales, indicar que tanto los cruces del euro como los del yen siguen siendo rehenes de las decisiones de los políticos. Grecia ha dado el acampanado con la propuesta de referéndum, mientras que las autoridades niponas están siendo especialmente activas interveniendo en el mercado forex para frenar la apreciación del yen frente al dólar. ¡Gracias!